¿Qué tal amigos? Nos encontramos ya en la unidad educativa Amauta Ñampi, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día también dedicado a la resistencia. Los pueblos amazónicos, los pueblos del Ecuador han iniciado una caminata que desde el Pangui, desde Zamora, Chinchipe, ha iniciado sin novedades. Estaremos reportándoles de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Nos encontramos ahora con Juan Gualinga, él es miembro del pueblo originario del pueblo quichua de Sarayacu. Bienvenido Juan, cuéntanos, el pueblo de Sarayacu, en qué medida está respaldando esta marcha que ha iniciado ya a la madrugada hoy en el Pangui. Bienvenido. Alipunya, Nishetukui, Ailugunata, provincia de Pasosay, Ximán de Ecuador, Marcai, Saludáuní. Muy buenos días con todos los compañeros de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas que nos encontramos aquí en Ecuador. En verdad la comunidad Taija Saruta de Sarayacu, sí está apoyando la marcha. Ayer me contó el compañero Mario de que venían como 20 personas. Ojalá ya hayan llegado o llegan más tardecito. Ellos están participando de la marcha. Sí, en la marcha van a participar. Y la comunidad justamente ahora respalda, ¿no?, a la marcha desde el Pangui que usted acaba de decir. Yo creo que está comandando el compañero prefecto de allá de Zamora, ¿no? Y la comunidad de Sarayacu siempre está respondiendo en todo lo que es bueno. Especialmente a nosotros nos preocupa la décima primera ronda de la compañía petrolera y las talas de árbol, la ecología mismo, ¿no?, lo que las compañías, diferentes compañías que se han ofrecido para poder explorar y explotar acá los recursos naturales. La comunidad de Sarayacu siempre ha dicho que nunca permitirá. Hemos socializado algunas comunidades, algunos sectores, a los jóvenes también. Y estamos invitando a todo el pueblo de acá, de la provincia de Pastaza, que se acerquen acá, que nos encontramos en el Colegio Mauta Ñampi, para que nos puedan acompañar al menos, para que escuchen de qué se trata, por qué esta marcha que se realiza casi, que se realiza en todo el territorio nacional. Juan, es muy importante, además, de que la gente conozca un poco los antecedentes de Sarayacu, la lucha que ha hecho contra la petrolera CGC, son ya muchos años. ¿En qué situación se encuentra ahora la comunidad de Sarayacu frente al tema petrolero? La comunidad de Sarayacu frente al tema petrolera siempre está alerta, siempre estamos teniendo talieres, siempre la gente está preguntando qué es lo que está pasando, porque sabemos que ya el bloque 23 no está con ese nombre, está con el bloque 71, si no me equivoco. O sea, nos quieren confundir totalmente. Quieren entrar porque quieren entrar a la compañía petrolero, pero Sarayacu nunca va a dejar, por eso estamos socializando a diferentes comunidades, diferentes pueblos, en los colegios, con estudiantes, es importante esto socializar, ya que tenemos la única Amazonía donde nosotros vivimos de caza, pesca y recolección de frutas, tenemos toda la riqueza, Ecuador es un país pequeño, pero tiene tantas riquezas y que nos saqueen de aquí, en el campo de la medicina natural, por ejemplo, Jaiahuasca ya estaba patentado en los Estados Unidos por Loren Miller, que cambió por una cajetilla de cigarrillo a un chamán ingenuo que era de la Amazonía, entonces todo esto, yo sé que el presidente Rafael Correa habló sobre esto, pero la cosa es consultar con las bases, de que tenemos tantos recursos donde podemos, por ejemplo, el turismo ecológico, el turismo comunitario, el turismo educativo, tenemos las artesanías que podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer otras cosas sobre el asunto de las frutas que tenemos, por ejemplo, hoy es tiempo de las frutas en la Amazonía, y tenemos muchas frutas que son buenas, como la Chantarura, por ejemplo, que se puede procesar y poder vender, todas las cosas. Las alternativas de la economía, no solamente el tema petrolero, sino hay otras alternativas. No solamente el petróleo es para salir adelante, escuché de que si no sacamos las minas, vamos a vivir en la edad de piedra, no estamos diciendo eso, nosotros tenemos nuestra forma de desarrollo, nuestra forma de vivir, algún día los jóvenes que están ahorita en los estudios, en los colegios, yo sé que llegarán a ver cómo se puede tratar el petróleo, pero no con ahora, después de eso todos nos van saqueando, y qué pasa con la gente indígena, se vuelven pobres, comienzan a migrar a la ciudad, hay diferentes enfermedades en las comunidades, en Sarayaco mismo hay diferentes enfermedades que no conocemos, lo que pasó hace, no sé, no es muchos años en la comunidad de Molino, y otras comunidades pequeñas, donde desconocen totalmente las enfermedades, por eso es que nosotros estamos valorando nuestra medicina, y coordinar con la medicina occidental también. Juan, ¿qué es lo que va a pasar o se conoce algo de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, sobre la Corte, Corte de Derechos Interamericanos, el 90% lo tenemos, ya, se suponía que este mes, creo que eso, si no el próximo mes, ellos van a estar en Sarayaco, y ahí se va a tratar todo, o sea, el último, lo que pasa, suponía que, algo me contaron que es posible que el presidente también baje, donde que se va a hablar claramente, ¿no?, de que nosotros no queremos, y que todavía están sembrados los explosivos en la comunidad de Sarayaco, para esa parte la gente no va ni de cacería ni de pesca, peor los niños, porque es peligroso, ¿no?, todavía, todavía estamos haciendo, por ejemplo, esto del causa y causa exacha, ¿no?, como también el buen vivir, el camino de la frontera, se le llama Sizañambi, o el camino de las flores, que ha hecho Sarayaco, y ahora se está extendiéndose a otras comunidades con eso mismo, para poder resguardar donde los territorios sagrados, cascadas sagradas, lagunas sagradas que tenemos, que mucha gente no conoce, y que si entraran a la compañía petrolera, eso van a quedar totalmente destruidas, ¿no? Muy bien, estamos desde la unidad educativa Mautañampe, en la ciudad del Puyo, dando inicio a este 8 de marzo, donde las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, juveniles del Ecuador se han levantado en una sola voz, el movimiento por la vida y los territorios tendrá una agenda aquí en el Puyo, que durará hasta el mediodía, y estaremos transmitiendo a través de Radio La Hormiga.com. Muchas gracias, Juan. Finalmente, algo que quieras agregar a esta entrevista. Solamente vuelvo y repito que están invitados todos los estudiantes, mujeres, felicitaciones a las mujeres por el Día Mundial de las Mujeres, yo sé que ha habido tantas violaciones, yo supe sobre esto de 129 mujeres que fueron masacrados en Nueva York, justamente allá también yo creo que se está tratando de esto mismo, y en diferentes países, ¿no? Aquí mismo, ¿no? El maltrato aquí en Ecuador a las mujeres ha sido bastante fuerte, y que ya es hora de que se acaben estas cosas, y que solidarizarnos con las mujeres, tener el mismo pensamiento, tener la misma igualdad, para poder salir adelante. Gracias. Muchas gracias.